¡Vaya manera de ganarse tres pesos en una cantadera! A un artista que no necesita presentación y mi décima parameña, aquí está, del Marroquín, Tonosí, provincia de Los Santos, el león de la montaña, el Ricardo nos dice así para espinelas y torrentes. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Maestro venerado, ¡eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sincha el Toro! ¡Au! ¡Au! Estás disfrutando versos y canciones de Panamá, que lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Fultor. ¿Por qué será que cada vez que yo voy a cantar Zacarías está en el baño? ¡Vaya bien! ¡Eh! 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 Y me voy con ella en la mañanita La tristeza que yo tengo es que no puedo estar contigo El amor no tiene precio, el dolor no tiene amigo Sáquela compa, sáquela de igua, si como lo hace un piel no hay chimido Sáquela compa, sáquela de igua, si como lo hace un piel no hay chimido Ay, 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 ay Se hace grande la lista de tradición y valores Hablando de cantadores y también de acordonistas Lucho de sede en la pista Hay tiempo y estoy observando Y todo el que está escuchando Él tiene una pieza suave Si toca a Fredo Chávez ¿Cuál será el mejor tocando? Edi Sedeño, bueno, tocando también ¡Vamos, muchachos! 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 Ay, ay, oiga, la morena, bella Por la mañanita Por la madrugada La mujer bonita no me ha contestado nada Hay poetas muy bien versados Hay poetas muy bien versados Que tienen lenguaje tierno Que escriben en un cuaderno Pero jamás han cantado Hay un hombre que ha probado La pura filosofía Es el tiburón Juan Díaz Su rima no es barata Frente al pueta de la mata ¿Quién hace mejor poesía? ¡Ey, guitarra! ¡Qué belleza! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eva! ¡Ey, calibra! ¡Eva! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morena! La triple de Panamá La triple de Panamá, Sammy Sandra Sandoval Pero Alfredo es especial y verán cómo le va También Osvaldo allí va y yo lo estoy escuchando Y me quedo analizando, a todas les doy la cara Si toca un piano de cara, ¿quién será el mejor tocando? Versos y canciones de Panamá Hay un Ítalo Medina, hay un Ítalo Medina Que es de herencia santeña, que conoce la reseña De la décima más fina, la tradición campesina La demuestra en su teoría, existe un Alex Díaz Y otro que se llama Quique De esos dos alambiques, ¿cuál destila más poesía? ¡Ey, guitarra! ¡Ey, ey, ey! ¡No se jume, Dios! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Y es que yo sobré una yeta buena! ¡Pero donde la agua no corría! ¡Ey, ey, ey, ay, ai, 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 ai! Ay, morena, ay, racototacotacotacotacotacotacotacotacotacotacotacotacotacotacotac Que me voy con ella, ay, morena mía Dorindo con su acordeón, dorindo con su acordeón Estremece a la montaña cada vez que me acompaña La patria de inspiración La música de Feijón, cuarenta años avanzando Y yo me estoy recortando aquellos tiempos de gelo Pero si escuchan el duelo, ¿cuál será mejor tocando? ¿Cuándo hacemos otro tour por la arena? ¡Gracias! Conozco bien a Tabito Conozco bien a Tabito El hermano de Rubén Que compone bien también De la tierra del manito Que decir de Rafaelito Que es de la tierra mía Cirilo es la garantía Compone con altivez Pregunto cuál de los tres Destila mejor poesía Cuando pasa por allí Me le da saludo a ella Y si ella no está allí Se lo deja y con mi suegra Con mi suegra Se lo deja Se lo deja Con mi suegra Con mi suegra Se lo deja Niato Califa Murió Niato Califa murió Igualmente Que victorio Porque en tanto refectorio Hoy está Hoy está Y mañana Me he pobarría Compañón A la música De cuándo Y yo me quedo esperando En todos los festivales Y en ese dale Que dale ¿Quién será el mejor tocando? Hágale otro piquetito ¡Vamos! Muchachos Si no que lo diga Ballestero Versos y canciones De Panamá Existe un cholo Bernal Existe un cholo Bernal El poeta centenario Que ha hecho un itinerario En esta faz nacional Ángel Guerra Muy genial Muy genial Es en Toleso Estadía Con mucha sabiduría Existe un chando Quintero Y que diga Ballesteros ¿Cuál hace mejor poesía? ¿Cuál hace mejor poesía? La música de Nenito La música de Nenito La música de Nenito Le apodan los plumas negras Todo el que llega se alegra Igualmente que Minguito Chando Moreno Repito También lo estoy escuchando Y me quedo analizando Yo soy como el gallo fino Pero si toca Chimino ¿Cuál será el mejor tocando? Muchachos ¡Aranda! ¡Giovanni! Por la mañanita Por la madrugada La morena bella se perdió por la cañada ¿Qué decir de Chacmarín? ¿Qué decir de Chacmarín? Nacionalista inmortal, es un hombre intelectual, su pluma no tiene fin Ni el apellido Marín, allí nunca quedaría, en nuestra soberanía Hay un poeta canalero, y que diga el compañero, cual hace mejor poesía Ay, 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 eso, eso, oh, oh Chombito, ¿dónde está Chombito? ¿Qué dice el año? Selenio anda con su esposo hoy Sí El amigo Juárez Ay, 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 morena Ay, 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 ay ¡Homedo! ¡Homedo!